Muy buenas muchachada. Hoy estamos aquí otra vez con Pablo. Vamos a continuar la serie de Deep Learning. Una vez más, me vas a matar otro ratito por aquí. Hoy te voy a interrogar otro poco más para seguir indagando en este maravilloso mundo que es la inteligencia artificial. Para ponernos en contexto, en el capítulo anterior hablamos sobre qué era una regresión logística y cómo aplicarlo a las imágenes, ¿verdad? Os recomiendo que veáis el primer capítulo antes de continuar con la serie, porque si no, aunque muchas cosas, por ejemplo, a mí ya me suenan a chino, os sonarán todavía más a chino. Y hoy la idea sería empezar ya a ver Deep Learning para mejorar esa tasa de error que teníamos en el reconocimiento de aquellas imágenes, ¿no? Exactamente. Si recordáis, teníamos un reconocimiento con un error de un 7,8, creo recordar que era, con regresión logística. Y un poquito la idea es esa. Vamos a ver cómo podemos mejorarlo y de paso vamos a utilizar eso un poco como excusa para ver modelos un poquito más complejos. Muy bien. Pues si quieres, como siempre, nos metemos en la harina. Muy bien. Vamos al turrón. Bien, pues si recordáis, el ejercicio que estábamos haciendo, utilizábamos el dataset del MNIST, que es números escritos a mano, dígitos escritos a mano, cada uno de 28 por 28 píxeles de tamaño, bastante pequeñitos, y el objetivo era clasificar estos en el carácter correspondiente, en el número correspondiente. En el vídeo anterior, pues como contábamos, utilizamos una técnica bastante tradicional y ya conocida, la regresión logística. Y ahora vamos a hablar de redes neuronales, que es un poco el primer pasito para los diplomas, los modelos complejos. ¿Vale? Las redes neuronales, voy a hacer una brevísima introducción, muy muy breve. Os recomiendo que echéis un vistazo a tutoriales ya específicos de ello, porque evidentemente tenemos el tiempo que tenemos. ¿Vale? Pero básicamente el concepto es el siguiente. Yo voy a tener una capa de entrada que van a ser las características que utilizo para hacer mi inferencia. ¿Vale? En el caso, por ejemplo, de que lo que quiera categorizar sea si, por ejemplo, una determinada población, una determinada persona, en función de ciertos caracteres demográficos, como pueda ser la edad, como pueda ser la zona de residencia y como pueda ser el grado de educación, saber si están votando al partido político A o al partido político B. ¿Vale? Esto sería un clasificador. Esta capa de entrada son esas features, esas características que voy a utilizar para intentar predecir el resultado. La capa de salida va a ser cada nodo, va a ser un porcentaje de que sea el A o un porcentaje de que sea el B. Y en medio vamos a tener una serie de capas ocultas, que van a ser unos nodos intermedios que van a tratar de encontrar estas relaciones entre atributos que acaben convirtiéndose en una clasificación. ¿Vale? Estos nodos normalmente se les llama en la literatura neuronas porque se inspiran las redes neuronales o se inspiraron inicialmente en el modelo biológico. ¿Vale? En realidad me gusta más llamarlo unidades. Simplemente intentar quitar un poco esa base neurológica porque en el fondo no deja de ser más que una inspiración. Hay muchísimas diferencias de lo que son los modelos neuronales reales a esto. ¿Vale? Pero al final estas neuronas, estas unidades, van a tener ciertos valores. Esos valores se van a alimentar, como veis aquí, de, en este caso, de todos los nodos de la capa previa. Esto es lo que se llama una capa densa. Hay una conexión completa. Es fully connected. Y a su vez cada nodo va a alimentar a la siguiente capa. Esto es lo que se llama la forward propagation o la propagación hacia adelante. ¿Vale? Y a medida que se van propagando hacia adelante, estos valores van a acabar asignando un valor en la última capa, que es esa clasificación, esa última categoría que tenemos ahí. ¿Vale? ¿Cómo va a funcionar? ¿Cómo voy a entrenar mi red neuronal para que, en base a unas entradas en concreto, pueda tener unas salidas en concreto? Esto va a funcionar muy parecido a lo que vimos ayer en las regresiones logísticas. ¿Vale? En el fondo no deja de ser un ejercicio de calcular la distancia entre el resultado que he obtenido con mi red neuronal contra lo que llamamos muchas veces el ground truth, la verdad, el dato que yo sé que es real. Es un algoritmo supervisado. Se supone que yo tengo que tener un conjunto de datos en el cual ya tengo clasificados mis muestras de ejemplo que utilizo para entrenarlo. En el caso de los votantes de un partido político podría tener la información de censo más la información de a qué partido han votado en el pasado por ciertas encuestas estadísticas. Y en el caso de las imágenes yo lo que tendría sería todos los píxeles que representen mi imagen como nodos de entrada. Y si sé que una imagen en concreto representaba un cero, aquí tendré diez categorías. Si una representa un cero, la del cero se activará más que otra. El modelo al final calculará una serie de valores en función de estos pesos intermedios entre las diferentes aristas. Va a ir haciendo este cálculo automáticamente y al final llegará a una asunción de categoría. En ese momento, sabiendo el valor que ha generado, comparándolo con el valor real de mi conjunto de entrenamiento, voy a ser capaz de inferir esa distancia y buscar minimizar esa distancia. Si os acordáis cuando hablábamos de las regresiones logísticas, decíamos que una manera en la que podemos clasificar la distancia entre mi valor estimado por el modelo y el valor real que sé de mi conjunto de datos era obtener el valor estimado menos el valor real al cuadrado para quitarle el signo, para que no haya problemas de valores positivos negativos y, de paso, para que el impacto de la distancia sea mucho más importante en distancias grandes, y luego hacemos un sumatorio desde 1 hasta n y calculamos 1 partido de n, es decir, calculamos la media de la distancia cuadrada. Esto no deja de ser una de las múltiples funciones que podemos utilizar, ¿vale?, para calcular el error contra el conjunto de entrenamiento. Y la única parte importante por la que me he visto obligado a escribir una fórmula, aunque prometí que intentaría no hacerlo, es por lo siguiente. Tengo una fórmula que voy a tener que minimizar. Tengo una fórmula, si recordáis cuando íbamos al colegio, al instituto, y teníamos los ejercicios de, oye, tienes esta fórmula y tienes, bueno, esta no es una muy buena fórmula, me está haciendo aquí un feo el lápiz, ¿vale?, y tengo que buscar el punto mínimo de la función. ¿Os acordáis que era cuando la derivada valía cero, ¿vale? Bien, encontrar el punto mínimo de esta función de aquí arriba supondría encontrar el punto mínimo en el que la configuración de estos pesos minimizan el error, es decir, la mayor cercanía a mi predicción teórica perfecta con el conjunto de datos que yo tengo. Por tanto, ese va a ser mi objetivo en el caso de modelos de perceptro multicapa, bueno, y en cualquier modelo de Machine Learning. Para obtener esa minimización de esa función, hay un proceso que se llama Backpropagation, está fuera del ámbito de hablar de ello en esta sesión, pero simplemente deciros, por favor, estudiaros el Backpropagation, ¿vale?, no es una cuestión solamente teórica, sino que nos va a afectar cuando tengamos que escoger nuestras funciones de activación, etcétera, qué modelo es más estable, qué modelo es menos estable. Entonces, es algo que, bueno, nos ha tocado a muchos hacerlo en la carrera, lo odiábamos, pero es importante conocerlo. ¿Vale?, Backpropagation... Ese sería el Pablo Consejo de hoy, ¿no? Ese sería el Pablo Consejo de hoy, desde luego estudiaros Backpropagation. Muy bien, pues una vez que tenemos el modelo del perceptro multicapa y lo vamos a entrenar, pues vamos a ver hasta qué precisión vamos a llegar. Es algo muy sencillo, es muy parecido en ciertos aspectos a una regresión logística con un par de piezas adicionales, que es el Backpropagation, la función de activación que vamos a ver directamente en el código, lo veremos más adelante cuando hablemos de DeepModels, y un par de piecitas más. ¿Qué modelo vamos a construir? Vamos a construir un modelo, como decíamos, con una capa inicial de... Si recordáis, os decía que las imágenes del MNIST son 28 por 28 píxeles, por tanto, 784 nodos de entrada. Y recordemos aquí un detalle importante, las imágenes son en blanco y negro. Si tuviéramos imágenes en color, al menos tendríamos tres capas, con lo cual aún multiplicamos el número de nodos por cada uno de los canales de color. Y además son imágenes de 28 por 28, pasarle ahora a imágenes de 1024 por 768 más, tenemos una explosión, un problema muy grande de explosión de nodos. ¿Vale? Y a partir de aquí ¿qué vamos a hacer? Vamos a crearnos un par de capas intermedias, vamos a llamarlas Giden1 y Giden2. Vamos a hacer que cada una de estas capas intermedias tengan 400 nodos a su vez. ¿Vale? Vamos a hacer capas completamente conectadas de 400 nodos. Si os fijáis, esto quiere decir que por cada uno de estos 784 nodos voy a tener aquí 400 por 28... perdonad, por 784 pesos más los vallas de cada una de las características. Recordad que en cada uno de los nodos teníamos la famosa B, el vallas. Entonces hay una explosión muy, muy, muy grande, el número de parámetros aprendibles. Estos son los que se llaman los Learnable Parameters. Aquí estará la complejidad, digamos, computacional. Y al final vamos a construirnos otra capa final, que va a ser una capa densa, también completamente conectada, con 10 unidades que van a ser las clasificaciones. ¿Cuánta es la probabilidad de que esto sea un 0, un 1, un 2, un 3, etcétera? Así que ya sabemos cuál es nuestro objetivo, sabemos cuál es el modelo que vamos a implementar. Si te parece, vamos a echarle un vistacito en la práctica. Vamos a descartar esto. Vamos a abrir de nuevo el Visual Studio Code y vamos a ver nuestro modelo. Sigue habiendo el mismo utillaje que veíamos en la sesión de regresión logística. Simplemente comentar un par de detalles que quizás no vimos en detalle. Aquí vamos a utilizar la GPU, como comentábamos. Vamos a hacer, si te parece luego el ejercicio de ejecutarlo con GPU y con CPU. Vamos a ver la diferencia. Y vamos a configurar nuestras dimensiones. De entrada los 784 nodos que veíamos y de salida 10 nodos. Aquí tenemos una serie de funciones para hacer la lectura de datos. Comentaros simplemente el formato que utilizamos para la lectura de estos datos es un formato que se llama CTF, ¿vale? Del CNTK text file. Ya lo de text file debe darnos un pequeño bad smell y si lo abrimos es bastante sorprendente que el formato, si veis aquí por cada observación, es este pipe, el nombre de labels en este caso, que es lo que queremos predecir. Esto está en ese formato one-hot encoding del que hablábamos ayer, en el cual tengo 10 bits. Cada uno codifica una característica, con lo cual si esto fuera 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, esto quiere decir que esta imagen sabemos que en realidad representa un 7. Y a continuación tenemos features que son las 784 bytes que indican la intensidad de color, ¿vale? Me puedes decir, por dios Pablo, ¿por qué utilizamos un formato como este de texto tan ineficiente? El one-hot encoding es ineficiente, las features están almacenadas también de un modo muy ineficiente. Bueno, porque internamente él va a ser capaz de distribuir esto si utilizamos CPU en la misma máquina, si utilizamos GPU en múltiples máquinas. GPU distribuida, ¿no? GPU distribuida y nodos distribuidos. Puedo tener múltiples nodos, múltiples servidores, cada uno con múltiples GPUs. Y esto, él tiene un serializador de serializador, un SERDE que le permite distribuirlo y ajustarlo a los mini-batches. O sea, es por temas técnicos, parece muy ineficiente. De hecho, yo la primera vez que lo vi, me parecía una auténtica aberración. Pero aunque no lo parezca, tiene sentido. ¿Hay algún tooling para generar el fichero? Hay, bueno, tooling. Hay las librerías del propio CNTK, tienes un reader y un writer de CTK. Ah, el que me veía ahí picando ceros, ceros. Sería un poco duro. Sería un poquito duro. Bastante, ¿no? Entonces, si os fijáis, de hecho, aquí en el reader tenemos un mini-batch source que va a ir cogiendo mini-batches del CTF deserializer. Tenemos un deserializador del formato CTF, ¿vale? Así que aquí lo que hacemos es simplemente una lectura de los datos y una vez que los tenemos leídos, vamos a hacer la construcción del modelo. En realidad, esto es todo el modelo. Claro, es una cosa que me llamaba la atención, era toda la cantidad de código que había, ¿no? De hecho, fíjate, vamos, bueno, lo veis aquí en el mapa de código, ¿no? Si miramos, hay muchísimo código, pero en realidad la mayor parte del código es utillaje. Es el test y train, sacar esas gráficas de ver cómo evoluciona, el, bueno, un poquito, el generar una ventana deslizante para poder ver cómo evolucionan los mini-batches, pero es utillaje, en realidad, lo que es el modelo y la evaluación es algo muy, muy, muy pequeño. O sea, ese modelo, ese Create Model, es la red neuronal esta que nos estaban mostrando antes, con entrada-salida y las dos capas ocultas. Exactamente. Ese trozo de código. Exactamente. ¿Cómo funciona esto? Si te fijas, al principio digo, bueno, tenemos una manera de especificar unas opciones, una serie de opciones por defecto para el modelo y en este caso lo que estoy especificando es que la inicialización de los nodos, esto es algo que llama bastante la atención, la inicialización de los nodos de todos, mi cantidad masiva de nodos de la red neuronal es aleatoria, porque yo al principio, hasta que empiece a buscar ese óptimo, esa minimización de funciones, yo no sé cuáles son los valores, pero claro, hay diferentes maneras de generar valores aleatorios y en este caso vamos a utilizar un algoritmo que se llama Glorot Uniform, pero hay varios algoritmos de aleatorización, digamos. Y luego especifico la capa de activación por defecto que vamos a utilizar, que son las unidades lineares rectificadas, lo veremos en otra sesión, hablaremos de funciones de activación, no en esta sesión. Y lo que hacemos es, mi primera capa va a ser features, que son los 784 nodos. Y a partir de aquí me creo dos capas adicionales, que son, tengo un for hasta el número de capas adicionales, que eran dos, si cambiara este parámetro a 50 tendría 50 capas adicionales, que son capas densas, que son las capas completamente conectadas, en las que un nodo está alimentado por todos los nodos previos y a su vez alimenta a los demás, en los cuales se van a conectar a construir estas dos capas intermedias. Y al final hago una última capa, que es una capa densa, de sólo 10 nodos para mi clasificador. Esto es todo el modelo. Hay un pequeño detalle aquí, esto lo dejo como pequeño ejercicio al lector. Si os fijáis la última capa, no hay ningún tipo de función de activación, ¿vale? Tiene sentido que no haya ningún tipo de función de activación. Si alguien sabe la respuesta, nos ponéis un tuit o algo, y bueno, puede que haya algún reconocimiento público. Por último, un último detalle. Si os fijáis, una vez que tengo el modelo definido, lo que hago es crearlo con los valores de entrada, pero los divido entre 255. Lo que estoy haciendo es un ejercicio de normalización. No quiero que los valores se me disparen. Voy a querer valores entre 0 y 1, ¿vale? Vamos a ejecutar el modelo. Vamos a ver qué hace y luego vamos a hacer dos pequeñas pruebas. Una va a ser, lo que te decía, la prueba con CPU en lugar de GPU, y la última prueba que haremos será quitar esta normalización, ¿vale? De hecho, por algún extraño motivo, me está fallando esto. Vamos a ver... La GPU sí que se llegó a... No, tenemos un pequeño problema, fijaros. Entonces, es un poco curioso. No me aparece la segunda GPU del portátil. Este portátil tiene dos gráficas. Una es de pequeño rendimiento y otra es de mayor rendimiento, ya basada en NVIDIA, que con soporte CUDA. Si alguna vez al ejecutar un código, veis este call stack en el que aparentemente no encontré el GPU device, es por esto, porque esa gráfica no tiene soporte CUDA. Voy a tener que hacer un apaño. No sé si se perderá la sesión. Espero que no. Vale, pues vamos a probar a ejecutar el código. Ok. Vamos a... Ahora lo que va a utilizar es GPU, ¿no? Ahora va a utilizar GPU. De hecho, si nos venimos al Task Manager, vamos a ver que aquí aparece la GPU de NVIDIA y debería haber un incremento de actividad. Ya vemos cómo se está empezando a utilizar. Esta es la GPU que soporta CUDA. Con lo cual, bueno, ya vemos que al menos está ejecutándose donde queremos. Vemos que está entrenando el modelo. Es un modelo sencillito, no le va a dar mucha guerra. Y, bueno, cálculo que en unos 20 segundos tendremos el modelo listo. Como te comentaba, luego veremos la diferencia al ejecutarlo en CPU. Con CPU. Vale, ya tenemos aquí la gráfica de cómo evoluciona a lo largo de las diferentes iteraciones. Los diferentes mini-batches. Cómo va evolucionando la minimización de esa función de pérdida con los datos de entrenamiento. Y aquí vemos cómo ha minimizado el error. Ya el error real con los datos de test a medida que evolucionan los mini-batches. Vale. Entonces, quedaros con este 9. Este es un fallo de clasificación aparente. Ese, no, pues lo ha clasificado correctamente. Hemos visto un 9 en pantalla. Es un ejemplo cualquiera aleatorio que hemos escogido. Y hemos tenido un 9 clasificado. Y si nos fijamos en el error sobre el conjunto de test medio, hemos bajado de 7,8 a 1,7. Esto ya es bastante espectacular. Esto está bastante chulo. De hecho, vamos... A mí ya 7 me parecía... Es decir, que si tuvieses que clasificar el caso que ponías de los códigos postales a mano y tener a un tipo ahí mirando, el error podría ser grandísimo. Y ya 7 a mí me parecía algo aceptable. De hecho, haceros a la idea... Ese comentario es muy bueno y me encanta que saques el escenario del análisis de los códigos postales en las cartas. Porque se lleva haciendo desde hace más de 20 años y se tenían estos errores de un 7, un 6, un 5% y aún así, económicamente compensaba a las compañías. Porque una carta se puede desviar... Vale, tendrá un cierto retraso. La puedes volver a enviar, pero no necesitas una fuerza de trabajo tan masiva para hacer la clasificación. Imaginaros el beneficio económico que supone en uno de estos casos pasar de una clasificación de un 7 a una clasificación de 1,77. Estás reduciendo... Mejorando muchísimo tu servicio, reduciendo muchísimo los tiempos de espera y... La verdad es que tiene un impacto salvaje. Vamos a hacer una prueba. Vamos a poner esto a ejecutar en CPU. Vamos a ver cuánto tiempo tarda en ejecutarse el mismo código, exactamente igual, pero esta vez en CPU. Y de paso, veremos cómo la GPU se muta. Y la CPU se está pegando aquí un pequeño susto. Sí, de hecho, la CPU ahí ya está al 100%. Exactamente. Vais a ver que a pesar de que hace todos los esfuerzos posibles y que esta GPU... Repito, y por no confundir, esta no es la máquina virtual de Azure NC con una K80 súper potente. No, estamos hablando de la GPU secundaria del Surface Book. O sea, estamos hablando de una gráfica bastante limitada. Y aún así vamos a ver que la diferencia de rendimiento entre la CPU a tope y una GPU muy, muy limitada con soporte CUDA va a ser muy significativa. Sí, de hecho, el pico cuando me fijé antes de la GPU estaba en torno al 50% y aquí ya tenemos la CPU... Y ya llevamos mucho más tiempo. Todavía no ha terminado y ya llevamos mucho más tiempo. Con lo cual, evidentemente, las GPUs aquí han sido una revolución. Ha sido realmente un punto de inflexión. Desde luego. Claro, porque es lo que decíamos, ¿no? Que el Machine Learning es algo que viene de largo, que no es algo que sea ahora nuevo. De hecho, no solo Machine Learning, sino cosas que aparecen... No sé, vemos en todas las noticias ahora mismo como algo tan nuevo que son las redes neuronales convolucionales. Mirad, parece que sí que ha terminado ya. Bueno, el resultado debiera ser similar. Al final tenemos un 1,88, pero ha tardado bastante más. Una lástima que no me fijé en el tiempo que tardó antes, pero ha sido bastante evidente que ha sido bastante más. Como comentábamos, incluso algo tan reciente como redes neuronales convolucionales ya se basan en unas que desarrolló Jean Lecun, un modelo que se llamaba LENET, hace 20 años. El tema es que no había esa capacidad computacional para hacerlo. Si os parece, vamos a volver a GPU y a hacer la última demo del día. Vamos a volver a poner la GPU y lo que vamos a hacer es quitar la normalización. Vamos a ver cómo nos afecta. Son los mismos datos, pero sin realizar este ejercicio de compactación entre 0 y 1, esta normalización. ¿Tú cómo crees que afectará? Hombre, yo creo que negativamente, ¿no? Porque si no, no tendríamos la normalización en primer lugar. Es el viejo truco. Vamos a ver qué es lo que nos responde. Mientras se ejecuta, simplemente comentarte, como te decía antes, el resto del código que vais a ver es configuración de learning rate, para ver qué rápido o qué lento converge, configuración de los mini-batches y luego mucho código de testing, de las gráficas, de imprimir los resultados parciales a medida que va evolucionando, etc. Si nos fijamos ya en la gráfica, ya vemos que el error, de hecho, hemos tenido un problema en el cual no llega a buscar un mínimo en el error. Ya está subiendo hacia arriba. Y esto vamos a tener un impacto, bueno, de hecho, no es usable en este caso. Con lo cual, masajear el dato, buscar que el dato tenga cierta coherencia, también es una parte muy importante del ejercicio de Data Science. Y sin más, Lulu, ¿esto era lo que te quería enseñar? A mí, te digo, me sigue esto fascinando. Vale. Espero que sigas aquí más y que nos traigas más episodios como este, porque a los visitantes del canal yo creo que les va a interesar mucho el tema de la inteligencia artificial, como siempre decimos, Twitter de Pablo, mi Twitter, sobre todo las preguntas de inteligencia artificial a este señor. Tenéis el canal de YouTube para suscribiros y que cuando Pablo siga visitándonos y grabando estos maravillosos vídeos tengáis las notificaciones. Y sin más, despedirnos y hasta la próxima. Muy bien, hasta la próxima. Hasta la próxima.